Nos encontramos en Villa de las Torres, a Tizapán, muy pegado a Bosques del Agua y Cotlán Iscali, a un costado de la autopista Chamapa y traemos una propiedad en venta. Vamos a conocer esta propiedad. La propiedad cuenta con este patio al entrar y contamos con cuatro departamentos excelentes para rentar. Actualmente están rentados. Si están interesados en esta propiedad en venta, cuenta con todos los documentos y lista para escriturar, mándenos mensaje y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes.